¡Hola! ¿Cómo van amigos de Mundo Joven? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en este día tan especial, tan fantástico. ¿Cómo estás Dani? José, yo muy contenta como siempre de estar contigo y con todos los que nos ven, porque hoy traemos temas muy chéveres, muy interesantes, así que estén pendientes de todo el programa. Así es, esta semana tenemos cosas muy buenas y muy divertidas. Tenemos un reportaje con Sara, tenemos los jóvenes hablando de política, parte 1 y parte 2. Bueno, entonces José, ¿qué te parece si empezamos de una vez con lo que hizo Sara? Sí, me parece súper bien. Entonces vamos a ver el reportaje que hizo Sara. Bueno, David, te voy a preguntar, ¿cómo se llaman los cinco dedos de la mano? Pues, el pulgar, índice, el dedo de la mitad, pues creo que lo conozco yo así. Pues, y esos dos no me acuerdo más, la verdad. Pulgar, meñique, no, ya, de eso me sé. ¿Qué? Índice, meñique, pulgar, ay, yo no me acuerdo más, ¿y tú te lo sabes? Meñique, índice, pulgar, el del corazón. Pulgar, índice, digo, ¿qué? Índice, pulgar, índice, pulgar, índice. No sé más. ¿Con algún otro nombre que lo conozcan? Como el dedo gordo, el dedo de la mitad, el dedo chiquito. Ya. ¿Para qué sirven los dedos? Para muchas cosas. Para la vida cotidiana. Dedo, 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 dedo. Ah, bueno. ¿Y con qué otro nombre conoces alguno de los dedos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se llaman los dedos de tu mano? Conozco. ¿Algún nombre que le puedas dar a alguno de estos? El pulgar. Yo no me acuerdo los dedos. Sí, sí, está bien. ¿Y para qué podrían servir ellos? Para moverlos y para poder escribir. Para mí los dedos nos sirven para hacer muchas labores. Para, sí, prácticamente para todo, para escribir. Y para hacer muchas cosas, pues los dedos son muy importantes para todo. ¿Para ti qué utilidad tendrían estos dedos? Pues la verdad, los dedos tienen una utilidad que es, por ejemplo, para trabajar fácilmente, para escribir, para escribir, para, sí, sí, también para, sirven para la huella, también son muy útiles. ¿Qué utilidad le darías a los dedos? ¿Qué utilidad le darías a los dedos? No, yo no, yo no. Que le pongan juicio al estudio, que eso es lo que nos va a dar un mejor vivir el día de mañana. Que estudien mucho, muchachos, que la situación está dura. Ah, bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Ah, no, pues sí, que el estudio es muy bacano, y que invito a todos que estudien. Bueno, como vieron, sí estaba bien difícil lo que preguntó Sara, la verdad. Sara entró al programa como súper corchadora de una vez. Sí, es que estas son cosas que se la van olvidando a uno, como el pasar del tiempo, pero, Dani, a ver, yo quiero saber si usted sí lo sabe. Bueno, está bien, a ver. Espere, el pulgar. Sí. El índice. Este no sé cuál es, el del medio. Uno le puede decir así. Sí, medio o corazón. Ah, bueno, el medio, es la mitad. Este es el anular. Ajá. Y este es el pulgar, ah, no, el meñique. El meñique, eso. No, es que le quedó el pastelero porque ahí con Sara ya prácticamente se las dijo. No, 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 yo no lo vi y me las supe igual, entonces. Bueno, pero son cosas que se la van olvidando a uno y muy interesante lo volverás a recordar. Bueno, José, te cuento que la política es un tema bastante interesante para todos, en especial para los jóvenes, porque nosotros de cierta forma está el futuro del país, entonces es bueno informarnos y precisamente de eso se trata lo que vamos a ver a continuación. Así es, me parece muy importante, entonces, Dani, no, no les digamos más. Mejor vamos a ver este reportaje sobre los jóvenes hablando de política. Teniendo un pensamiento más amplio, leyendo libros, investigando, los jóvenes se enterarían más de las cuestiones y de todas las propuestas. Entonces, no serían como tan sumisos, no se referían solo por lo metódico y por este tipo de cosas, sino que serían un poquito más revolucionarios, tendrían un aire más allá. Por medio de la política es que se toman las decisiones que nos afectan o nos benefician a los jóvenes y a los ciudadanos. Colombia, como dice la Constitución, es un país social de derechos, pero que está invadido por malos gobiernos, por gobiernos corruptos que están acabando con toda la sociedad. ¿Cómo me gustaría ver a Colombia? Me gustaría ver un país equitativo, me gustaría ver un país que invierta más en el campo, que invierta más en el medio ambiente, que la gente tenga más posibilidades, muchas más posibilidades, de poder encontrar su calidad de vida, y ir en una simbiosis no solo entre los humanos, sino el humano, el campo, la naturaleza. Que no se enfoque tanto, digamos, en el sector económico, sino más bien en el cuidado del medio ambiente, de los páramos, de las reservas naturales. Me lo imagino un país con justicia social y ambiental. Así lo desearía yo. De todo un poquito, le cambiaría demasiadas cosas. Sí, se le cambiarían muchas cosas en muchos aspectos, tanto social como cultural. El sistema político le cambiaría a todo, más inclusión para todas las personas, especialmente para las personas que no tienen la facilidad de acceder al voto y demás cosas, porque están en veredas, etcétera. Entonces, como más inclusión primeramente. En Colombia cambiaría totalmente todo el sistema político, porque todo el sistema político que rige a Colombia es un sistema político falso. Falso, que solo ve al pueblo, a la gente de a pie, como un trabajador más. O sea, seguimos hablando de corrupción. La rama judicial sería algo como hacer unas investigaciones más exhaustivas, mirar qué personas se meten en, digamos, en lo que es la policía nacional, que es como el escrito de Eduardo Galeano, que se llama Utopía. Quisiera que la policía o las ramas judiciales no fueran el enemigo de las personas que no lo pueden comprar. Bueno, lo primero sería acabar con tanta brutocracia y politiquería y el populismo, porque la mayoría de personas se dedican a prometer en campañas, pero nunca prometen, nunca cumplen lo que prometen. Bueno, me parece muy bien que todos los jóvenes hablemos sobre este tema, más que estamos como en época ya acercándonos a las elecciones de presidente. Sí, es cierto. La verdad, yo también quisiera dar mi opinión sobre el tema, como todos los jóvenes, y es que nosotros como jóvenes también debemos ser escuchados y necesitamos como candidatos que escuchen como a los jóvenes. Pues la verdad me parece que la prioridad en este momento para mí sería como el medio ambiente, porque como que ahí como que depende todo, pues pensaría yo. Y la verdad es muy chévere que conozcamos opiniones de otros jóvenes, porque así sabemos como las diferencias que tenemos unos con otros, y ya sabemos pues que las diferencias no es para que peleemos ni para que haya controversias, sino para conocernos mejor. Así es, pero bueno, mejor vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Mundo Joven. ¡Gracias!